Probablemente, hermanos, unos cinco meses más, cuatro o cinco meses más, ya estemos terminando el libro de Hechos, que creo yo que ha sido de una gran bendición para nosotros como Iglesia. Y el día de ayer, hablando también con el pastor Gabriel Barahona, de San Fernando, también me comentaba que también se propuso ese desafío de exponer este libro en la Iglesia, en San Fernando. Y ya me comentaba que va en el capítulo 4. Y que también a veces consultan las predicaciones que son hechas acá, para poder también exponer la Palabra frente a la Iglesia. Es un trabajo maravilloso este, sin embargo, es muy agotador, porque a veces, sencillamente, usted a veces se encuentra con una piedra, y usted tiene que hacer una obra de arte con esa piedra. Por eso que nosotros siempre damos gracias a Dios, porque las oraciones de la Iglesia, para que el Señor, en su infinita gracia y misericordia, siempre nos ayude, nos asista, para que podamos siempre ser fieles a la Palabra de Dios. Muy bien, el texto, el texto de hoy, es un relato de lo que le podría haber ocurrido al apóstol Pablo. Entonces, el texto, ante nosotros, lo podemos dividir de dos formas relativamente sencillas. Entonces, primero, de los versículos 12 al 22, encontramos que se prepara el complot contra el apóstol Pablo. El objetivo del complot era acabar con su vida, darle muerte. Y, del versículo 23 al 35, entonces, encontramos como este complot se frustra por la intervención de Dios sobre la vida del apóstol Pablo. Entonces, iniciamos hablando sobre, debemos recordar que el apóstol Pablo está en Jerusalén, está preso, y allí, entonces, está siendo acusado por Sanedrín, por los judíos de una forma general. No lo resisten, lo odian, y ellos quieren, finalmente, acabar con él, terminar con su vida. Bien, entonces, nos encontramos con algo aquí, que es raro que se vea, que los judíos decretaron darle muerte al apóstol Pablo. Ellos hicieron una especie de pacto, y dijeron que ellos no iban ni a comer, no iban a beber, hasta que le diesen, le diesen muerte. Y, Mateo Zenrich dice que este pacto que ellos hicieron, realmente, fue, básicamente, un pacto hecho con el diablo, contando con la ayuda de él, y ellos fueron tan lejos en esta promesa que hicieron, que ellos, literalmente, desecharon cualquier posibilidad a un arrepentimiento durante el proceso. Entonces, los judíos decretan la muerte de Pablo, son más de 40, dice Lucas, que propusieron darle muerte. Peor aún, peor aún, jurar bajo maldición, darle muerte a un inocente. Peor aún, cuanto a quien se le busca dar muerte, es un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre que causaría un gran impacto en la vida de la iglesia. Ellos, entonces, tramaron esto, movidos, lógicamente, por el odio que tenían al Evangelio, y a todos aquellos que se propusiesen predicar la palabra del Señor. Bueno, ahí tenemos, entonces, un complot preparado para aniquilar la vida del apóstol. ¿Qué podemos aprender de eso nosotros? ¿Qué lecciones podemos sacar de este complot? Bueno, por lo menos hay algunas que debemos considerar. Primero, el mundo siempre ha tratado a los hijos de Dios con rechazo, con odio, con persecución, con tortura y con muerte. Hoy, por las leyes establecidas en nuestro país y en otros países, no se nos mata. Pero que se nos persigue, se nos critica, se nos odia, se nos rechaza, se nos llama de mentes estrechas, eso nosotros lo vemos en todos los días. Si usted, en su trabajo, le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el aborto? Si a usted le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el matrimonio homosexual? Y usted, a la luz de la palabra, usted va a dar su opinión respetuosamente, entonces, usted notará cómo el mundo va a manifestar su odio, su rechazo, la persecución, la tortura. Incluso en algunos países hoy se practica la tortura y la muerte. Entonces, vemos que esto, el mundo, desde los primordios, el mundo ha hecho esto. Por ejemplo, nosotros vemos en la palabra, José, hijo de Jacob. ¿Qué mal hizo? Ningún mal hizo, era un joven piadoso. Probablemente, yo considero, de los jóvenes, de las escrituras, con el más elevado nivel espiritual. Un joven con una patente elevadísima, rarísima de ser vista hoy, que incluso estando frente a frente con una poderosa tentación, que fue la mujer de Potifar, él la rechazó y prefirió ir a la cárcel. Encontramos que el odio hacia José es visto en su familia, en su familia, en sus hermanos, y luego en todas aquellas personas que estuvieron cerca de él en la cárcel y así sucesivamente. Daniel, la misma cosa. Jeremías fue perseguido brutalmente. Fue uno de los hombres más rechazados durante el ministerio profético en el Antiguo Testamento. ¿Qué hablar del Señor Jesucristo? Lleno de gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. La propia palabra dice que en él no hubo engaño en su boca, que es la parte donde hay más corrupción en el género humano, en la boca, en la lengua. Entonces la palabra dice que en él no hubo engaño en su boca. Sin embargo, haciendo él muchas señales, prodigios, maravillas, sanando, resucitando, dando vida a muchas personas, fue brutalmente perseguido. momento tras momento vemos en la palabra que los judíos deseaban arrancarlo, arrancar su vida de la tierra. El mundo entonces siempre ha tratado a los hijos de Dios con rechazo. siempre se arma un complot contra los hijos de Dios y con el apóstol Pablo y los doce discípulos no es diferente y tampoco será diferente con nosotros. Por lo mismo, ante esta verdad, nosotros, hermanos, jamás debemos esperar reconocimiento y aplausos de parte del mundo cuando nosotros le hablamos la verdad. Nosotros no podemos esperar, es como esperar que una vaca vuele, es como esperar que algo que no ocurre, que es imposible que ocurra pueda ocurrir, no va a ocurrir. Y si nosotros probablemente predicamos el evangelio y el mundo nos aplaude, probablemente el evangelio que nosotros estamos predicando es un evangelio modificado. Es un evangelio que no ofende, es un evangelio adaptado, es un evangelio que no confronta a las personas, porque el evangelio verdadero, por naturaleza, él es confrontacional. Él humilla al hombre, él nos desnuda, él no nos deja de ninguna parte en la cual nos podamos agarrar, ni a una autosuficiencia, ni a las buenas obras, ni a algún mérito, algún esfuerzo humano, nada, nada. Y es por eso que el hombre se enfada, es por eso que el hombre rechaza el evangelio. Entonces tampoco debemos admirar que a veces en nuestra propia familia se hable mal de usted. ¿Se ha dado cuenta que a veces gente de su propia familia, tíos, tías, suegro, suegra, hijos, hermanos, hablen mal de usted solamente por causa del evangelio? Ahora la dosis aumenta si en nosotros hay imprudencia, si en nosotros hay desequilibrio, aumenta la dosis. Pero si nos mantuviésemos solamente apegados a la palabra de Dios, siempre vamos a ser criticados. No hay para dónde correr. Y como dije anteriormente, si a veces la gente a nosotros nos aplaude, nos admira, nos tira flores, probablemente que nosotros estemos adulterando la verdad. Estamos viendo de que la corrupción se está instalando en la familia y nosotros tenemos que decir, no, aquí nosotros no podemos decir nada porque hay que apoyar, porque si se quieren casar hombres con hombres, lo importante es que sean felices. Si eso es el objetivo de todo, un cristiano jamás va a decir eso, jamás. Jamás el evangelio de nuestro Señor Jesucristo va en contra de aquello que nosotros encontramos en el mundo. O en este momento, por ejemplo, como Arden, el movimiento feminista, y nosotros a veces tenemos que abordar lo que la Biblia dice sobre este tema. Nosotros no vamos a apoyar aborto, no vamos a apoyar movimientos que van contra. Contra la palabra de Dios. Otra lección, la segunda lección que nosotros podemos aprender de este complot contra este hombre santo, que es el apóstol Pablo, que escribió aproximadamente un 45 o 48 por ciento del Nuevo Testamento. Podemos ver en segundo lugar que Satanás y sus secuaces jamás podrán frustrar el decreto eterno de Dios. No puede, quiere, lo desea, lo anhela, lo añora, lo ve en su cabeza, en la práctica no va a funcionar nunca, porque tendría que torcerle el brazo a Dios, el plan de Dios, el decreto eterno de Dios jamás podrá sufrir alteración, jamás podrá ser frustrado, porque Dios no es un ídolo, Dios no es persona, Dios no es hombre como nosotros. Dios es Dios soberano, creador del universo, Dios todo poderoso. No hay nada ni nadie que le pueda resistir, ni siquiera podemos preguntar, ¿qué haces? Porque todo lo que hace es bueno, es justo, es correcto, es santo, y por lo mismo es digno que nosotros confiemos en él completamente. Digo esto porque Dios le dijo, como le dijo a Jonás, a Nínive, y él dijo, Tarsis, bueno, anda a Tarsis, pero nos vemos en Nínive. Unos par de semanas más nos vemos en Nínive. Dios le había dicho al apóstol Pablo, en versículos anteriores, a la noche siguiente se le presentó el señor desanimado, Pablo, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo tenía que ir a Roma, los judíos dijeron, no va a Roma, va a morir aquí, esta plaga, como lo van a llamar más adelante, esta plaga va a morir aquí. Pero Dios dijo, no, en Roma, él tiene que ir a Roma, y a Roma va a llegar. Dios es soberano, y su querer se cumplirá con oposición o con alabanzas a su nombre. Porque Dios no es ídolo, Dios no es un muñeco, Dios no es un viejo pascuero, Dios no es diminuto, Dios es soberano, santo, poderoso. Todas las naciones, toda la gente, todas las personas son como una gota de agua en un océano. Sáquenle molde, las nubes son el polvo de sus pies. Las nubes son el polvo de sus pies. Y nosotros nos gloriamos en este santo evangelio, que nosotros no hemos hecho un ídolo. Nosotros no hemos ido al bosque, y hemos talado árboles, sacado un pedazo de madera, y se la hemos dado entonces a un hombre hábil, para que le dé cuerpo y forma. Y le haga un rostro lindo, le haga un rostro de ángel, y que así entonces podamos decir, este es, hermanos, nuestro Dios, este es nuestro Señor. Se retuerce, se parte, se triza, por el calor, por el frío, por el fuego. Nuestro Dios es Dios desde toda la eternidad. Por eso la palabra dice que, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, y Dios gobierna el mundo con su poderosa voluntad. Y no hay quien pueda hacerle frente. Este es el Dios en que nosotros hemos creído. Es impactante cuando se lee el libro de Isaías. Cómo Dios se refiere a sí mismo. Cómo Dios desafía, se ríe de los ídolos. Y cómo exalta su gloria, su poder, su majestad, ante su reprensión. Dice él, el mar se seca, los ríos se secan. Todo se conturba, hasta los animales mueren. Si él no les da el alimento, es el Señor de los ejércitos. El Dios todopoderoso. Y ni Satanás, ni demonios, ni la cantidad total que exista de demonios, con toda su jerarquía y todo lo que ellas quieran, capitanes y todo, jamás podrán moverle un pelo a Dios. Jamás, jamás lo cansarán. Jamás lo agotarán, porque Dios es perfecto. Es el Dios de toda la creación. Otra lección que podemos ver en este texto, amados hermanos, es que, y esto lo voy a decir rápido, que no requiere mucho comentario, una religión y sus líderes, aunque sea la religión oficial, si es corrupta, debe ser rápidamente abandonada. ¿Para qué estaba el sumo sacerdote? Bueno, en esos días ya no debían estar más, porque el sacrificio se había hecho. Pero ellos siguieron. Pero ellos eran corruptos. Llegan hombres a decir, nosotros estamos en ayuno para darle muerte a este hombre. Y ellos no dijeron nada. Y dijeron, ah, bien, pues, bien. Buena, cabros. Pero qué inteligentes son. ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitamos una ayudita. ¿Qué? Hagan de cuenta que mañana ustedes van a pedirle a Pablo que venga nuevamente. Díganle al tribuno que necesitan ingerir algunas cosas más y que lo traigan. Y como las calles eran estrechas, nosotros vamos a estar en los muros, pero vamos a estar como leones. Y él aparece, muere él y mueren los que van con él. Y no vamos a comer. Imagínense que estos hombres fuesen gordos. Es el desespero. Y hay que darle muerte, hay que darle muerte, hay que matarlo, hay que matarlo. Y el hambre... Pero estos son cínicos. Porque no lo mataron. Iban a morir de inanición. Pero no murieron. Porque estaban acostumbrados a atropellar la ley de Dios. Se iban a atropellar matando a Pablo. ¿Cuál era el problema para atropellar un voto? Cómo es impresionante cuando la religión oficial se corrompe. Los peores días que vivió la iglesia en esta tierra fue cuando la iglesia se hizo parte del Estado. Los peores días de la iglesia, de la fe cristiana, ocurrieron cuando Constantino fue el jefe oficial de la iglesia. Sin ser cristiano. Cuando la iglesia anda de manos dadas con la corrupción, los santos que están allí deben huir. Deben huir de ese valle de huesos secos y buscar la compañía de los verdaderos hijos de Dios. Aunque sean pocos y humildes. Aunque nos vayamos a una carpa llena de hoyos. Es mejor así, con Dios. Que siendo objetos de su ira y de su gloria. La cuarta lección que podemos aprender también de este complot hecho contra el apóstol Pablo es lo siguiente. Esta es probable que sea la lección más contundente. Mire, ¿ustedes saben lo que significa la palabra tribulación? ¿La ha escuchado alguna vez, no? ¿La ha vivido? Amén. Tribulación, persecución, tortura y muerte. Todas esas cosas jamás nos podrán separar del amor de Dios. Amén. Sin embargo, debemos recordar que el amor de Dios tampoco nos separará de las tribulaciones. de la muerte, de la persecución. Amén. La tribulación no nos separará del amor de Dios. Pero el amor de Dios tampoco nos va a separar de esas cosas. Ah, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos vamos a pasar por tribulaciones. y debemos aprender con esto y debemos aprender con esto que si nosotros pasamos por tribulaciones no debemos desesperarnos. Nos podemos estar preguntando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? debemos revisar nuestro corazón y decir vaya he sido fiel a Dios bueno estoy siendo entonces probado y si estoy siendo probado te pido Dios que me des fuerzas para soportar la tribulación el periodo este de angustia de quebranco dame paciencia sin embargo si la tribulación que a veces nos puede venir es por causa de nuestra necedad y de nuestros pecados tenemos que reconocerlos y humillarnos. El amor de Dios por nosotros no nos separará de las tribulaciones así como las tribulaciones no nos pueden separar del amor de Dios y en el caso de los profesos no en aquellos que pierden la salvación porque nunca he conocido a alguien que pierda la salvación mucho menos que la haya perdido porque haya blasfemado contra el Espíritu Santo eso es imposible pero si una tribulación de cierta forma vino y enfrió un corazón lo alejó de la verdad y lo mandó al mundo probablemente ese corazón nunca haya sido alcanzado por la gracia de Dios o sea no es probable es así es así porque aquí tenemos a alguien que está siendo atribulado que está siendo persiguido la muerte está ahí y él está tranquilo él está muy tranquilo hermanos amados el Señor ha querido incluir en nuestra dieta la aflicción en nuestro menú ¿con qué fin? que es generar en nosotros dependencia total de Dios porque si nosotros fuésemos prósperos si nosotros orásemos una o dos horas diarias y viniese una avalancha de bendiciones no tiene donde meter autos no tiene donde más construir casas no tiene donde más oye este Dios que es bueno me sacó de la pobreza yo tenía una bicicleta mal tenía una bicicleta una caloi y ahora el auto del año audi y todas estas cosas Dios soberanamente no ha establecido las cosas así así que no se iluda con el dinero no se iluda porque Dios quiso incluir en nuestra dieta en nuestro menú aflicciones para que estemos día tras día tocando la puerta del cielo ten misericordia ten misericordia cuando se ve el brillo de un bisturí ¿qué pasa ahí? ¿no va a orar? cuando usted ve que uno de sus hijos está con una fiebre altísima ¿qué pasa? ¿no se dobla las rodillas? ¿no hay clamor? ¿no salen lágrimas? y eso nos quebranta Dios ha establecido soberanamente que nosotros su pueblo sus hijos tengamos que pasar por aflicciones digo no vivir porque también gracias a Dios a veces tenemos muy buenos momentos ¿cómo encontrar una mujer en la vida que le ame? tener hijos tener un lugar donde dormir uno a veces puede dormir en una cabaña una carpa pero nada como nuestra cama no puede ser muy bueno el colchón pero ahí ahí estamos bien en la casa las bendiciones de Dios igual también nos visitan no todo será aflicción porque el Señor sabe hasta donde nosotros podemos aguantar para terminar vamos a ver como Dios frustra el complot ahí tenemos el complot ahora la segunda parte del versículo 23 al 35 aquí vemos la soberanía de Dios pero como la vemos en el libro de Esther que no está en nombre de Dios pero está en la mano está el propio Dios ahí la divina providencia incluyó a un sobrino de Pablo para desarticular el complot y Pablo tenía una hermana y esa hermana tenía un hijo no sé y no ha existido hasta ahora un teólogo en este mundo que puede aseverarlo está ahí un sobrino de Pablo un joven y parece como que fuese algo que no es verdad justo que lo están tramando allí los judíos llenos de odio y como que de repente pasa y va y le cuenta al tío y el tío le dice anda al tribuno y se abren todas las puertas y el tribuno dice ¿qué tienes que decirme? no tengo que darte un recado y lo toma de la mano ya no le cuentes a nadie ándale para tu casa y de esa forma se desarticula un complot contra un hombre santo finalmente los judíos no pudieron darle muerte al apóstol trayeron más condenación sobre sus cabezas esos cuarenta y tanto porque también anularon el juramento que hicieron pero para ellos un pecado más un pecado menos da la misma van a notar la diferencia cuando estén en el infierno que habrá partes que están más calientes que otras y allí estarán ellos más mal más condenación y eso la Biblia lo hace vera que la Biblia dice que algunos recibirán muchos azotes otros pocos azotes está el impío malo y el impío bueno el mal pecador con malas pulgas y está el buen pecador que a veces puede ser un vecino que incluso nos puede a veces hasta favorecer en alguna cosa Dios Dios usó soberanamente el poder de los romanos para proteger a Pablo un imperio cruel corrupto depravado Dios usó soberanamente el poder romano para salvar la vida del apóstol Pablo en cuatro ocasiones en todo este tumulto Pablo se vio tranquilo porque sabe que no ha hecho nada malo contra la ley romana ni contra la ley de Moisés finalmente el apóstol Pablo es escoltado por cuatrocientos y setenta hombres ¿dónde usted vio esto? ¿ni el presidente de una república? que se vean apuros que se ha escoltado de esa forma caballería lanceros flecheros para cuidar a uno solo como Dios en su soberana voluntad ejecuta su decreto santo puede ser algo exagerado de parte de Claudio Lisi a ver utilizado esa cantidad de soldados pero yo creo que él pensó que esa cantidad de soldados ameritaba para proteger a un solo hombre porque él consideró la proporción del odio violento que tenían los judíos para con el apóstol Pablo estos son perros salvajes crueles estos matan hay que ponerle 470 hombres a este hombre un preso viajando como un rey la mano de Dios está con el apóstol y él está tranquilo que lecciones podemos aprender de esto para terminar primero no importa hermano lo que los hombres deciden hacer con nosotros por causa de la verdad la palabra de Dios siempre será la palabra final siempre ¿a ustedes lo han echado de alguna iglesia por causa de la verdad? no es más probable que sí a mí sí y ya me han echado varias veces o sea unas dos ¿qué importa lo que hagan los hombres con nosotros? ¿que si salimos de una denominación y entramos en otra que nuestro nombre vamos a tener que ir a otro libro de la vida? ¿que si ahora nos llamamos bautistas mañana puede ser hermanos en la fe o cualquier otro nombre que usted le quiera poner nos hace menos cristianos? ¿que importan los hombres? ¿que importan las críticas? cuando está en juego la verdad por eso que bien dijo Lutero y eso ustedes lo verán esta semana según la invitación de nuestro hermano Felipe mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios no a lo que dicen los hombres porque si estuviésemos preocupados con lo que dicen los hombres no podríamos ser siervos de Cristo no podríamos serlo entonces hermanos no importa lo que los hombres digan ah te estás congregando en una iglesia que es una secta bendita secta y te invitamos que hagas parte de esta secta porque esta secta te lo garantizo si encaminamos bien por el camino estaremos un día en la presencia de Dios segunda aplicación práctica usted ve hermano usted puede ver aquí al apóstol Pablo quejándose de lo que está ocurriendo con su vida con su ministerio usted ve que el apóstol Pablo está preguntando por qué por qué por qué dónde están mis abogados no te cuentas yo soy ciudadano romano yo no puedo ser tratado así yo soy el apóstol Pablo hermanos respérenme el apóstol Pablo no se le ve que se está quejando y por qué no está congojado ni con los nervios hecho hilo por qué no por qué está tranquilo porque él sabe que todo incluso su vida está en las manos de Dios él sabe que el sufrimiento de cristiano por causa del nombre de nuestro señor jesucristo genera en el corazón del hombre un enorme peso de gloria una paz que el mundo no puede dar ni entender ahí está siendo él llevado de un lugar para otro siendo escoltado más eso está procesando su cabeza prefiero sufrir así y como lo va a decir Pedro en su carta más adelante es mejor sufrir por el caos por causa del nombre por hacer el bien por intentar obedecer a Dios que por nuestros pecados su gozo su consuelo el peso de esta gloria que incluso nosotros lo vemos allí por ejemplo en el segundo viaje cuando él llega a la ciudad de Filipos y ocurre aquel gran terremoto y la cárcel se viene abajo él está cantando antes de aquella noche él estaba cantando con Silas ya pertenezco a Cristo con Gamole y él pertenece a mí no solo por este tiempo sino por la eternidad y se mueven las paredes y viene un terremoto y viene todo viene está cantando él está orando como es glorioso cuando nosotros podemos entender esta verdad estamos en las manos de Dios y si yo estoy siendo y me estoy esforzando por ser fiel a Dios no importa lo que me pueda pasar yo estaré en sus manos recordando que nunca un justo ha morido de hambre que Dios siempre siempre ha de ser benevolente con los suyos por eso hermanos es eternamente mejor sufrir por Cristo que sufrir por las consecuencias de nuestros pecados ahí que tenemos que hacer si sufrimos por las consecuencias de nuestros pecados humillarnos humillarnos arrepentirnos y volver al primer amor pero si no este no es este el caso debemos cargar en nosotros un gran peso de gloria hoy le pregunto a usted usted tiene paz en el corazón usted tiene paz en su vida hay gozo puede ser incluso que nosotros tengamos una vida en cierto aspecto mejor que la de Pablo pero en nosotros hay paz en nosotros hay gozo podemos ver la mano de Dios en nuestra vida en medio de la persecución usted puede ver la mano de Dios y la tercera lección que podemos aprender con esto y con esta termino es hermanos si Pablo estando preso sirvió a Cristo fervorosamente ¿qué disculpa tienes tú para no servirle hoy si estás libre no es una disculpa Pablo preso sirve a Dios glorifica su nombre donde tiene la oportunidad agarra la ametralladora y pa 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 Jesús Jesús es la promesa Jesús es el hijo de Dios Jesús es el cumplimiento de la profecía Jesús es la promesa de Dios para Israel y para el mundo en cada momento en cada oportunidad no la pierde para hablar de Cristo pero está preso ¿qué disculpa tenemos nosotros? ¿qué disculpa tienes tú? ¿qué disculpa tenemos para no servirle? si tenemos libertad religiosa si usted quiere venir acá decir pastor ¿me puede pasar la llave del templo por favor? porque yo quiero ir al templo quiero orar yo quiero llorar quiero buscar a Dios yo quiero encontrarme con Dios yo quiero que Dios toque mi alma yo últimamente he vivido un evangelio frío y noto que mi corazón es frío noto que mi corazón es duro tengo apatía por la Biblia no me gusta orar no me gusta hacer estas cosas que no me gustan hacer me gusta comer solamente las partes buenas el pernil del cordero pero no todo el cordero me puede pasar la llave yo quiero buscar a Dios aquí lo puedes hacer tú lo puedes hacer tú a veces tienes una familia que nadie te impide que tú busques a Dios pero no lo haces ¿qué disculpas tienes? ¿qué disculpas? ¿que eres pobre? ¿que no tienes estudios? ¿que eres soltero? ¿que no tienes familia? son meras excusas meras disculpas hoy es el día para buscar a Dios con todo y preocuparnos de mantener la temperatura alta de nuestra fe de nuestra devoción por el Señor Jesucristo no aceptar que nuestra fe se acostumbre nuestra fe se arrastre se alimente solo de migajas solo ahí unos de repente unos pequeños chispazos unos pequeños destellos de luz de gozo y así vamos arrastrándonos años tras años aquí tenemos un hombre que está preso por causa del nombre no ha hecho nada malo se ha preocupado en vivir para Cristo ha recorrido una parte de Europa y está preso con mucho gozo con mucha paz en el alma en el corazón pero nosotros hermanos vivimos y estamos presentes viviendo en medio de una generación incrédula de una generación fría de una generación que es rea de las redes sociales que no saben vivir sin celular que no saben vivir sin computador que no saben vivir si no están conectados y ahí están los resultados de la espiritualidad que se ve en nuestras iglesias de 100 7 de 200 20 y el resto que pasa con el resto si Dios nos ha bendecido con grandes privilegios que nosotros tenemos para amar y servir busque a Dios con todo el alma con todo el corazón porque nosotros seremos muy beneficiados no hay nada más glorioso que tener un encuentro con Dios no hay nada más maravilloso que ser tocado por la mano del Altísimo aunque venga la muerte la enfermedad la soledad la decepción la tribulación y la angustia pero si mi corazón está en las manos de Dios todo estará bien te pregunto cómo andan los niveles de santificación cómo andan los niveles de fervor de devoción amas a Dios es Cristo Jesús tu mayor deleite tú te acuestas orando así muéstrame tu gloria no me conformo no me conformo con lo que he vivido hasta ahora muéstrame tu gloria quiero verte Señor quiero amarte quiero conocerte quiero que tú me quebrantes el corazón el alma quiero tener hambre quiero tener sed de Dios y nada más en este mundo me puede saciar ni el dinero ni la fama ni la gente ni las personas ni la mujer ni un hombre ni una casa ni un auto ni nada solo el Señor Jesucristo por eso hermano hoy en medio de esta de este complot contra el apóstol Pablo un hombre fiel a Dios vio la mano de Dios en su vida esperemos que con nosotros pase lo mismo y si no es así nos arremitamos reconozcamos nuestros fracasos espirituales podamos volver a la habitación secreta y podamos encontrarnos con Dios porque te advierto le advierto no le servirá de nada a usted si usted se congrega en una iglesia de sana doctrina si el problema está en usted no sirve de nada andar acompañado con los santos sin que mi corazón esté tocado por la gracia de Dios Amén